A continuación voy a mencionar a los jugadores que van a ser convocados para la próxima ventana FIFA del 18 al 26 de marzo. Como guardametas, Mario González de Alianza, Oscar Pleitez de Silvio Metapan, Tomás Romero de New York City. Defensas, Rudy Clavel de FAS, Julio Sibrián de Águilan, Aram Clímaco de Santos de Guapiles, Jorge Cruz de Once Deportivo, Melvin Cruz de Club Deportivo de Lagón y Germán Fuentes de Aldo Town. Mediocampistas, Dalvin Serén de Águila, Ryan Tamacas de Oxfam Roots, Narciso de Llana de Alianza, Melvin Cartagena de Club Deportivo de Águila, Cristian Martínez de Cartaginés, Amando Moreno del Paso Locomotiv, Mayer Gil de Alianza Pesolera, Pablo Gutiérrez de Likingul del Reykjaví, Kevin Santamaría de Comerciantes Unidos, Jaime Enriquez de Colorado Switchbacks, Diego Flores de Firpo y Nelson Forneblanco de North Carolina. Y para terminar, los delanteros serán Brian Gil de Deportes Colima, Javi Fermán de Limeño, Nelson Bonilla de Supo Chai y Nathan Gordaz de Los Ángeles FC. Estos son los 25 convocados que componerán la plantilla, que entrenarán igual partidos del próximo microciclo FIFA, el mes de marzo, del 18 al 26 en Estados Unidos. A continuación tenemos el espacio de preguntas y respuestas, iniciando con Gustavo Flores. Hola, gracias, gracias David. Bueno, preguntarte por el caso de Ordaz, como fueron las negociaciones, y después también preguntarte por los casos de Zabaleta y Roldán, si los has convocado y prefirieron no llegar a la convocatoria, o si no has tenido comunicación con ellos. Gracias. A ver, Gustavo empiezo por el principio, Nathan Orgaz, era la primera convocatoria en la que podía venir, al ser fecha FIFA, con lo cual hemos procedido, como hemos hecho hasta ahora, convocando a los jugadores que entendíamos que están en las mejores condiciones para dar el máximo rendimiento. En cuanto a Alex y Eric, ambos han sido convocados, ellos han declinado venir. Siguiente pregunta, ahora es de Febreño. Gracias, Luquita. Buenas tardes, Profe, por este es de Febreño. Buenas tardes, Orestes. Esta es la última ventana FIFA, previo a la eliminatoria. Si no estoy mal, no está bien. ¿Qué es lo que viene después de esos partidos amistosos? Si va a haber alguna reunión de jugadores que puedan estar disponibles de esta convocatoria, o se va a esperar hasta que termine el campeonato local, y en las respectivas ligas, obviamente, para tener un nuevo espacio, y qué fecha sería esa del retorno de este grupo de jugadores, si es definitivo, a concentración de selección. Muchas gracias. Esta es la última ventana FIFA antes de la de junio. Durante el proceso entre el final de este y la próxima, sí que habrá algún microciclo. volvemos otra vez a tener la coyuntura de que no es fecha FIFA, con lo cual no podrán venir los futbolistas que están jugando en el extranjero. A tu pregunta, concretamente, sí que va a haber más convocatorias. Las anunciaremos después de esta, puesto que hay cosas por cerrar. Y en esa situación estamos. Gracias. Adolfo Guillén. Muy buenas tardes, profe David Donia. Me gustaría preguntarle, ¿estos fobios podían servir para medir la capacidad de los integrantes de la selección? Sin duda. Tenemos tres partidos, con lo cual reducimos ligeramente los periodos de entrenamiento, pero aumentamos la competición, que será para nosotros pruebas de lo que estamos implementando y sigamos creciendo en base al sistema, a la organización, a la estructura. Y tenemos además tres rivales de diferente certificación, en fin, que nos permiten también saber qué referencia tenemos con respecto a diferentes potencias de otros países. Gracias. Aquí le saluda Enrique Rubén. Bueno, enrique. ¿A qué se debe la falta de, bueno, el descarte de Erick Sabaneta y de Erick Roldán a la convocatoria de la selección? Como decía anteriormente, a Gustavo, tanto Erick como Roldán han sido convocados y ellos han declinado él. Pero, ¿a qué se debe que ellos se hayan declinado? ¿No hay ninguna razón? Es una pregunta que debe responder Erick. Y a veces. Pregunta de Francisco Torres. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes, Francisco Torres de Erick Roldán. Buenas tardes. Dos preguntas. La primera, ¿cuál es el itinerario de la selección de cara a esta gira por Estados Unidos? Y la segunda, ¿qué espera de los tres partidos, en primer lugar, de Bonaire, de poder romper la racha de derrota que tiene el Salvador? Gracias. Gracias a ti. El itinerario es entrenamiento lunes y martes para jugar el miércoles. Entrenamiento y cambio de sede el jueves para jugar el viernes para Argentina. Y cambio de sede para entrenar sábado, domingo o lunes para partido el día 26. Que ya no se me va a ir en la fecha si no se me va a ir en martes o miércoles. Esa es. Todos entrenamientos y partidos. Entrenamiento y partidos. Entrenamiento y entrenamiento y partidos. Bueno, ya sabemos cómo usó la ventana cifra y las complejidades que generan a nivel organizacional. Y en eso estamos preparados. Así que vamos a crear el máximo partido. Los tres partidos, ¿qué esperamos? Esperamos que en el primer partido conquistamos para ganar, que es el objetivo. Vamos a ganar hasta el primer tiempo, como siempre digo yo, hasta el primer tiempo del primer partido. Y luego vemos cómo planteamos el segundo. Vamos a ganar el objetivo más cercano y ya después del partido de PONER empezaremos a plantear el tema de Argentina. Y lo mismo con Honduras. Nosotros ya tenemos la estructura hecha y hemos empezado con el equipo de trabajo a desarrollar todo lo que está asociado a la rival, a nuestro desempeño, temas tácticos, vídeo. Y ya lo tenemos todo preparado para afrontar el partido de PONER como todos deseamos, con todas las posibilidades de sacar adelante. Ricardo Medentes. Hola, buenas tardes, entrenador Ricardo Medentes de hoy en la revista La Selector. Dos consultas. Número uno, ¿podría contarnos por qué lo mentirá no cerrando el derecho a estar en esta nómina? Y la número dos, ¿qué pudiera conversar con Pablo Curullet? Porque es un jugador que hace mucho tiempo que no está en la selección y tengo que madre le ha parecido el perfil de jugador. Gracias. Gracias a ti. Todos los futbolistas que vienen a las convocatorias están siempre relacionados con ciertos parámetros que nosotros valoramos a nivel de liga, a nivel propio competitivo del propio jugador, a nivel de rendimiento actual. Y en esta situación los 25 que han sido convocados han sido estos. Desde que nosotros llegamos a la FESFOOT el día 8, hemos hecho algo que tenía muchas ganas de poder implementar, porque sé que no todas las selecciones lo tienen, que es una lista, una base de datos completa. En todos los futbolistas disponibles, en este caso el salvador, nos ha costado un poquito pero ya lo tenemos todo y esa lista completa nos permite tener una fotografía global de lo que es la selección y todos los convocados. A partir de ahí tenemos futbolistas en el extranjero, ya sabéis, 67 en concreto que no todos pueden caber en la convocatoria. Tenemos 300 jugadores en la liga que están cada domingo compitiendo por llevar y en esa dinámica de aglutinar futbolistas, cada uno de los trabajos que hace nuestro cuerpo técnico, visionado de los partidos de la liga y las conclusiones, llegamos al filtro final que es esta selección que nos va a representar hoy y que son los protagonistas y de los que quiero que se hable por encima de todo, porque son los que van a dar el callo desde el próximo día 18. En cuanto a Pablo, ya sabéis que yo no hablo con ningún futbolista de manera personal, siempre se les convoca y una vez que se convoca a los futbolistas aquí, se habla con ellos, se relaciona de manera humana, cercana y a ellos entramos en contacto y desde entonces, como ha pasado con el resto de los compañeros, estamos en contacto contigo. Pablo tiene características para venir dentro de los medios que hemos traído para dar el rendimiento máximo, entiendo, por tanto por el nivel que tiene como por el rendimiento que tiene actualmente. Gracias. Siguiente pregunta, Fernando Torillo. Muy buenas profesor, dos preguntitas. Una es la preparación contra Donaire y después jugar contra el campeón del mundo, que son dos extremos, hay un equipo que casi no se conoce, ¿cómo va a ser la preparación? Y la otra pregunta es si no han tenido algún inconveniente con llamar a jugadores de la liga mayor. Esas son las preguntas. A ver, la preparación va a ser exactamente igual a la preparación que hacemos con cualquier otro equipo, para mí no hay partidos amistosos y es cierto que las diferencias de clasificación son muy grandes entre Bonair y Argentina, eso también nos prepara para competiciones como las que vamos a afrontar, donde nos podemos encontrar rivales de diferentes categorías dentro de la misma clasificación FIFA, eso nos ayuda, siempre es positivo, y en esa relación de preparar el equipo defensivamente, ofensivamente, balón parado, observación del rival, análisis, para sacar lo mejor de nosotros con respecto a lo que pueden ser las falencias que puede tener un equipo, es donde enfocamos la preparación. La segunda pregunta, no entiendo muy bien a qué te refieres con problemas por jugar de la liga mayor, no sé a qué te refieres, ¿me puedes aclarar? Es decir, que han habido como un poquito de inconvenientes de parte de los directivos, que dicen que prestar jugadores, que se lesionan, todo ese motivo, solo preguntándose. Con los equipos de la liga hemos tenido un inconveniente, yo tengo una relación fluida con todos y cada uno de los entrenadores de cada equipo, lo único, mi cuerpo técnico, con sus respectivos colegas, la operación con los clubes, y en ese, en aras, de que todo el mundo se beneficie, si hagamos mejorando de cada una de las situaciones que se pueden dando, como la comunicación en el final, no ha habido ningún problema, las veces que hemos tenido que convocar a futbolistas y no han podido venir, lo asumimos, porque están fuera de ventana FIFA, y las veces que, en este caso, la primera, ha habido ventana FIFA, hemos convocado, todo el mundo estaba de acuerdo, así que nosotros estamos muy contentos con la relación con ellos. Claudio Martínez. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Tenías, tuviste la oportunidad de hablar con los más? Era uno de los jugadores que me parecía que ya estaba perdido, que se había ido a ir a bajar para el Salvador, ¿cómo lo convencieron? Hay una cosa, hay una cosa que tengo muy clara yo, y es que, lo dije yo, desde que llegué, mi forma de trabajar era con caros futbolistas y que vinieran, ¿no? No voy a rogarle a ningún futbolista, a ninguno, sin excepción del Salvador, que venga a jugar con la Selector. Los que vienen, son porque vienen con ilusión, con orgullo, con compromiso, y los que no vienen, los que no vienen, van a tener una segunda oportunidad, o ya le quitaron una vez, ya para siempre. Hoy estamos en la celebratoria de marzo, para verlo tendréis que para la Juni. ¿No tenemos más preguntas, profesor? Gracias, gracias. ¿Oltima pregunta? Gustavo. Bueno, aprovechando que somos pocos hoy, gracias por estar cerrando la oportunidad. No, te quería preguntar puntualmente por el partido, me parece más especial que va a tener el Salvador, que va a ser contra el campeón del mundo, contra Argentina. ¿Cómo te imaginas ese juego? ¿Cómo te imaginas a los jugadores ante Argentina? ¿Y cómo pensás que va a salir, si la tecnología va a salir con todo, o va a ser algunas, no sé, algunas novedades va a tener el equipo argentino? Gracias. Nada, gracias a ti. Lo que proyecto siempre es fruto de lo que observo en competición. Ya tenemos, como te decía, hoy todo el montante de imágenes y de información, que a través del cuerpo técnico hemos aglutinado sobre Argentina. Vamos a empezar con Bonaire. Es cierto que me centro partido a partido y hasta que no acabe con Bonaire no empezaré con Argentina, pero también tenemos un día nada más. Por lo cual, esta mañana mismo he estado aglutinando esas imágenes para organizarlas. Y Argentina tiene una cuestión con escalones que tienen gran variabilidad en el sistema de juego. Y no sabemos exactamente qué sistema nos podemos encontrar, aunque un clásico 4-3-3 y más con Leo puede ser lo que nos encontremos, pero no tenemos claro si puedes jugar con línea de 3 o puedes meter 4 o 5 medios. Entonces, vamos a valorar en función de lo que yo analice lo que tácticamente me puede ofrecer el equipo para yo también buscarle, contrastar, y neutralizarlo y combatirlo. Pero desde tu vista más del fútbol futbolístico me veo un rival dificilísimo. Tú sabes que nadie se toma un partido como es en Argentina, como un partido amistoso. Y todos nos jugamos mucho, y es igual. Tanto los futbolistas, ya habéis visto la lista que llevan, que todos quieren por un puesto y tanto vayan en el Corral, los pueden jugar a la vez, por lo cual se tiene que ganar también el poder seguir contando para Scaloni, tiene un fuerte también contra Giné. Nigeria tiene partidos de diferentes escalas, como nos pasa a nosotros. Y no espero nada fácil para ese día. Vamos a prepararlo como vamos a prepararlo con aire, por lo mejor que podamos, para dar el máximo rendimiento. porque para nosotros no hay amistosos. Y poder sacarle ese partido y poder competir para ganar, porque nosotros preparamos al equipo para ganar. Y además de lo que pase, pasa lo que pase, que saquemos algo positivo para poder seguir creciendo como selección, porque el objetivo siempre que tenemos que tener en la cabeza es ese que es único. Salta de Efrago. Buenos días, profesor. Buenas tardes. Solo preguntar, ¿ustedes son nuevos 67 jugadores en la ciudad? Sí. Entre ellos está Francis Castillo. ¿Se ha contemplado? Había mencionado 67 jugadores que juegan en el extranjero. De esos 340, 350 profesionales, casi 370 futbolistas que tenemos cada vez cantado. Pues, dime, la pregunta era sobre... Francis Castillo, ¿se ha contemplado llamarlo? Sí, seguramente tenemos la posibilidad, como habéis visto en alguna convocatoria de la mayor, de poder contar con algún chico juvenil, en caso de Hector Mejía, en caso de Casillas, que han venido a entrenar para completar algunas tareas, para meterlos en la dinámica, algo muy positivo de cara al grupo y para ellos también para ir creciendo. Puede que en esta ocasión tengamos la posibilidad de llevarlo a nosotros para entrenar y desde ahí poder introducirle esa dinámica y nosotros también beneficiarnos como jugador más, que siempre para los entrenamientos viene bien por un tipo de circunstancias. No, realmente, ya que están con ellos. Gracias, Lupita. Profe, ¿el grupo se va a reunir allá en Estados Unidos? ¿Se reunirán alcalde de la liga local y se reúnen allá o habrá traslados de allá para acá y de allá? La logística exacta la desconozco, sabéis que yo me tengo que centrar en el tema deportivo, para que lo importante es que el lunes podamos contar con todos los futbolistas, ya sea mañana o tarde, para poder entrenar. Y esa ya es una cuestión que se tienen que resolver desde la FESFUD para también ser más concretos y no decirles una cosa que a lo mejor es equivocada. Claudio Martínez. De vuelta, aprovechando también. El partido con Bonair es un partido especial, digo, no es un partido que no cuenta para el ranking FIFA y todo eso, que eso te permite, o no sé si está permitido, hacer cambios ilimitados, a diferencia de otros partidos ambitosos internacionales que se manejan por otros conceptos. Y pensando también que todo día después puede existen ese partido contra Argentina. Sí, la organización de los partidos, pese a que parezca que está apropiada, tiene mucho sentido a nivel de cargas y de distribución de la propia carga objetiva del trabajo. Habrá que distribuir los minutos de manera suficiente para que participen el mayor número de futbolistas y que el mismo jueves no tengamos que hacer recuperación porque si no practicamos un día de entrenamiento. En principio, parece que vamos a tener posibilidad de hacer nueve cambios, más dos que pueden entrar por versión y ahí poder tener el mayor número de participantes en el partido que nos permita seguir en esa línea entrenada lunes, martes, miéntoles, para que el jueves hagamos un prepartido consistente de cara a Argentina. Última carta, profesor. Gracias. Hola, me salve Enrique de nuevo. Este, usted ha hablado de que esta convocatoria es un poco por rendimiento, bueno, del último rendimiento, pero me llama la atención que esté Tomás Romero cuando Tomás Romero ni siquiera fue convocado al último partido del New York City. ¿A qué es la convocatoria de Tomás? ¿No ha jugado? Como te decía, lo de rendimiento es una de las diferentes palas en las que me apoyo a la hora de hacer una convocatoria. Hemos dicho, nivel de la competición en la que participan, nosotros tenemos cinco futbolistas disputando la MLS que dentro de las ligas, las que están nuestros jugadores, es la que mayor rango a nivel FIFA objetivo tiene, por lo cual para mí es muy importante que los jugadores de las mejores ligas vengan, por ejemplo, Jeremy Caray es un jugador que está también en esa condición, pero seguramente salga y ya no está al nivel de los compañeros que están en MLS. Por debajo tenemos otras categorías como la UFC, la Liga de Costa Rica y demás, de donde extraemos también jugadores de diferente nivel, aparte del nivel propio que tiene el propio futbolista de juego. El rendimiento es una de las tres patas, hay más, y luego está también mi forma de entender el juego y mi forma de entender el trabajo que hace que necesitemos a un jugador como Tomás ahora mismo para generar esa competencia entre el equipo. Con estas declaraciones concluimos la conferencia de prensa de nuestro director, de nuestro director técnico David Dodiga, agradeciendo su amable presencia, el director de las elecciones nacionales David Dodiga, Fernando Triano, Manuel Ochoa de Percadero e invitados especiales y ustedes medios de comunicación por habernos acompañado. Muchas gracias, recordarles que no tenemos entrevista.